Estamos todos remando hacia el mismo lado, estamos todos buscando el objetivo común y en el fondo acá es que BTG siga siendo líder en la industria como lo ha sido en el último año. Hola, soy Alex, Equity Sales Trader en BTG Pactual. Lo que yo hago es cubrir todo lo que son los clientes intuicionales, AFP, Fondos Mutu, Compañía Seguro. Vemos también órdenes extranjeras y tenemos constante relación con bancas privadas que son los clientes que quieren invertir en el mercado local. Ser parte de BTG es sentir que uno está en una empresa donde la meritocracia es muy importante y para mí es un ítem muy fundamental donde depende de cada uno ir escalando y creciendo y eso BTG te da todas las herramientas, pero depende de uno si las toma o no. Soy Alex, soy BTG Pactual. Gracias por ver el video. Gracias.